El entrenador Alejandro Restrepo sabe que en esta segunda fase del campeonato de la Liga 1 no enfrentará a ningún rival débil y ya se habla en un posible refuerzo viendo desde Chile. Y con esto en mente la directiva de nuestra Alianza Lima también piensa en algunas posibles inesperadas salidas de algunos jugadores de la blanquiazul. Y también pensando en esto ya tiene un plan B. El volante de 19 años peruano que actualmente juega en la Liga de Chile y todo ya indica que está a un paso de ser el más nuevo refuerzo de Alianza Lima en la próxima temporada. Vea esto y mucho más ahora. El club Alianza Lima tras no está completamente cierto que ganará el torneo Apertura 2024, tiene sus ojos puestos en la Copa Libertadores y también más adelante en el torneo Clausura así completando el total de 26 campeonatos nacionales ganados. Claro, si logras ser campeón. Y a pesar de ser un de los favoritos pero nadie garantido busca horas y fortalecer para lograr este hecho. Entonces quédate con nosotros ya deja tu me gusta en este vídeo, para que tú seas siempre un de los primeros a ser notificado de las noticias más relevantes relacionadas a tu equipo del corazón. Saludos hincha blanquiazul, bienvenido a nuestro canal donde las noticias sobre Alianza Lima nunca paran de llegar. Hoy traemos una primicia exclusiva desde Chile que seguro los mantendrá al borde de sus asientos. ¿Se imaginan un nuevo refuerzo para nuestro amado equipo? Pues sí, están en lo cierto. Desde Tierras Mapochas nos llega la noticia de que Alianza Lima ha estado en contacto con un joven talento peruano que está causando sensación en la tercera división de Chile. ¿Quién será este crack? Rodrigo Arellano, reconocido periodista chileno, ha sido quien ha traído a la luz esta emocionante información. Parece que luego de algunos tropiezos en el torneo apertura, nuestro querido equipo está buscando fortalecerse para encarar la segunda mitad de la Liga 1 con todo el ímpetu y la garra que nos caracteriza. El nombre que está sonando con fuerza es el de Cristian Vega Flores. ¿Conocen? ¿Usted ya escuchó hablar de él? Dejen en los comentarios. Un joven de apenas 19 años que actualmente defiende los colores del Deportes Provincial Osorno en la tercera división de Chile. Sí señores, un peruano brillando en tierras extranjeras. Vega Flores formado en la prestigiosa Academia Héctor Chumpitaz ha dejado huella en cada paso que ha dado. Desde sus inicios hasta su paso por equipos como Colo Colo y Santiago Wanderers, este talentoso volante ha demostrado que tiene el potencial necesario para brillar en grandes escenarios. Pero la historia no termina aquí. Este joven prodigio incluso ha sido convocado por Kimu del Solar para integrar la selección peruana a Sub-20, una muestra clara de su calidad y su futuro prometedor. ¿Qué opinan hinchas? ¿Les emociona la posibilidad de contar con Cristian Vega Flores en nuestro equipo? Imaginen la magia que podría desplegar en el campo junto a nuestros queridos ídolos. Estemos atentos a cada detalle, porque esta historia promete emociones fuertes. No se despeguen de nuestro canal, suscríbanse para no perderse ni un solo detalle de esta y muchas más noticias sobre nuestro querido Alianza Lima. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Creen que Cristian Vega Flores será el refuerzo que necesitamos para alcanzar la gloria en la Liga 1? Déjenos sus comentarios y opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo hinchas. Gracias a todos.